Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy estamos platicando con usted acerca de estos diferentes perfiles y empezamos con el asunto de las mamás, ¿no? Cómo se espera de nosotros que seamos madres, ¿no? Que tengamos hijos. Probablemente los hijos estén en el olvido total, pero se tienen que tener hijos. Y no necesariamente. Yo lo que quisiera es como que las personas que nos están escuchando, las mujeres que no han decidido su maternidad, han dicho no a la maternidad, no es que sean menos mujeres, no es que sean unas malvadas, sino que yo creo que es mucho más contraproducente el hecho de tener un hijo por cumplir una expectativa de la mamá, de la sociedad, de él, ¿no? Y es algo que se tiene que hablar con la pareja, Gaby, ¿no? Es algo que se tiene que hablar con la pareja. Yo creo que son los únicos que deben de estar implicados en este asunto de si vamos o no a ser padres, ¿no? Claro, la cuestión es que así como muchas otras cosas que decíamos nos viene de lo más básico de nuestra especie, de lo más instintivo, van como torciéndose, no en un sentido negativo, sino en el sentido de tomar nuevas vías. Asimismo, esta cuestión, esta urgencia en muchas ocasiones de tener un hijo, en especial por parte de la mujer, porque se puede ver en otras especies, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero es que otras especies de pronto ya está el animalito recolectando los peluches y actúa como si hay embarazos psicológicos, entre comillas, en otras especies. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Es instinto, es tan sencillo como que es instinto. Sin embargo, así como muchas otras cosas que parten de lo más instintivo y lo más básico, en el ser humano cobran una dimensión distinta. Y esto también incluye la cuestión reproductiva especialmente para las mujeres. Entonces un hijo no únicamente viene a cumplir con esta cadena que dicta la naturaleza de que tienes que reproducir para que siga la especie, sino que cobran distintos significados en función al contexto en el que se crió esta mujer y a la manera en la que la educaron. Por ejemplo, esto que dice, ¿no? Tener un hijo para cumplir las expectativas de la sociedad, sí, uno podría culpar a la sociedad de casi todo, pero ¿qué parte de la sociedad específicamente? Para cumplir las expectativas de la mamá, ¿no? De la mamá cuya matriz ya no puede dar más hijos y está hambrienta de otro bebé, quiere otro bebé. Así es. Entonces ahora demanda tu matriz para tener más bebés, ¿no? Entonces ahí ya es para cumplir con la expectativa específicamente de la madre o de la familia o de esa parte específicamente de la sociedad a la que se tiende a querer satisfacer. Se habla de la sociedad como una entidad así generalizada porque entonces se puede disolver el resentimiento en toda la sociedad, ¿no? Cuando en realidad iría dirigido exclusivamente a algunas personas significativas de la vida de esta mujer que, bueno, pues no podría dirigir tan directamente este resentimiento hacia allá porque probablemente le generaría una serie de conflictos, ¿no? Pero en realidad va cobrando estos significantes, otro significante posible para, y esto es mucho, muy común, para amarrar a un hombre, ¿no? Muchas mujeres verdaderamente asumen que al momento de casarse, para empezar que casarse ya les va a asegurar la compañía perpetua de una persona, lo cual es mentira absolutamente. Y para seguirle que una vez teniendo hijos, entonces ese hombre ya nunca se va a poder deshacer de ella porque siempre van a tener algo en común que es el hijo, ¿no? Y que no se van a poder divorciar o que si se divorcian de todas maneras va a estar ahí. Entonces, las criaturas van adquiriendo este significado distinto para la persona que los trae al mundo, para las personas que los traen al mundo y van creciendo también en función a ese objetivo para el cual vinieron al mundo. De ahí que haya tantas personas enfermas desde muy, muy temprano, ¿no? Uno puede ver a un niño bastante enfermo mentalmente y podría pensar, bueno, pero si está nuevo, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde sacó? Bueno, porque ya de entrada, en el mero pensar, en el mero desear o fantasear, ya sea positiva o negativamente, ya sea para las mujeres que tienen muchísimas ganas de tener un hijo, ya sea para las mujeres que se sienten ya obligadas a tener un hijo, el mero hecho de tenerlo en la cabeza ya está configurando un espacio y una función para esa criatura y es en función a este espacio que le estamos dando y a este deseo que está surgiendo en la persona. Ya sea el de complacer a mamá, el de complacer a la familia, el de amarrar a este hombre, el de que estamos a punto de divorciarnos y entonces me embarazo y ya no se puede ir. Entonces, es en función a esto que la criatura va a crecer porque es en función a esto que la persona lo va a formar. Podemos ver muy comúnmente mujeres que se quedan únicamente con el, como parece que estuviesen programadas únicamente para eso, ¿no? Y lo que se configura tal cual en su discurso es, quiero tener un hijo, pero no tienen pareja siquiera. Lo que saben es que quieren tener un hijo. Sin embargo, no aman a nadie. Es nada más un deseo de que algo, de que me salga algo a mí misma que me complete. De tener algo que puedo, en la fantasía, porque esa es la fantasía que se juega específicamente en la mujer, que puedo crear algo por mí misma y esto va a ser mío. Y me va a querer y lo voy a querer y entonces no tengo que echar mano, otra vez entre comillas, del mundo exterior, porque ahora tengo esto que es de mí para mí, ¿no? Digo la fantasía porque verdaderamente difícilmente una madre asume que sus hijos son también hijos del papá. Ella asume como que, ella hizo todo, ¿no? No, y ahora fíjate con la facilidad en donde yo no me quiero casar, me hago una inseminación artificial, elijo en un catálogo qué características quiero que tenga mi hijo y ya no ni siquiera necesito conocer al tipo, ¿no? Me inseminan y tengo al bebé y ya el papá no está, o sea, sigue siendo mío. Yo creo que una pregunta excelente para todas aquellas mujeres que empiezan con la cosquillita de tener y lo subrayo un hijo es, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener un hijo? Muchas dicen, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones, bueno, si yo no me caso de pérdida, tengo un hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser tu compañía para no quedarme sola. O sea, no va a ser amado por él, sino como dama de compañía. Y digo, si lo que quieres es compañía, cómprate un perro, pero no tengas un hijo, ¿no? Para que me cuide. Para que me cuide, para que, o sea, ¿cuál es eso que le asignamos a los hijos a veces, no? Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos. Gracias por ver el video.